Hola chengus, bienvenidos un día más al noticiero semanal en el que te explico toda la actualidad más importante del entretenimiento coreano. Empezamos con una noticia triste sobre el fallecimiento de la actriz Yoo Jo-eun de Chosung Survival Period a la edad de 27 años. Según una publicación de su hermano en Instagram, la actriz falleció el 29 de agosto y la nota de suicidio fue compartida en su cuenta aunque ahora está como privada. También publicó los detalles del funeral que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto hora de Corea. En la nota compartida la actriz decía que lo siento por irme primero, lo siento especialmente por mamá, papá, abuela y hermano mayor, la vida sin mí puede estar vacía pero por favor vivan con valentía, estaré pendiente de todo, no lloren, se harán daño. También tuvo palabras para su amada familia, amigos y amores. En sus palabras, muchas gracias por atesorarme y amarme, esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final así que creo que he vivido una vida exitosa. Finalmente cerraba el escrito con un, no estoy muerta, así que todos por favor vivan bien. Espero que lleven a muchas personas a mi funeral y quiero verlos a todos por primera vez en mucho tiempo y contener a cualquiera que esté pasando por un momento difícil. Mamá, papá, los amo. No lloren, por favor. Yu Joon participó en las series de Big Forest y Joseon Survival Period. Desde aquí, mi más sincero pésame a su familia y allegados. Descanse en paz. Kim Woo-bin y Han Ji-min visitan la exposición de arte de su coprotagonista Jung Eun-hye de All Blues. La noticia positiva de la semana la encontramos el 30 de agosto en la que los protagonistas Kim y Han subieron unas fotos a sus páginas personales de Instagram para revelar la estrecha amistad que tienen con la caricaturista Jung Eun-hye. En una de las fotos de Kim se mostraba una carta escrita a mano por Jung a Kim en la que ponía querido Kim Woo-bin-ho-pa, un término cariñoso que se usa para los hombres de mayor edad por parte de las chicas jóvenes. Tanto en la foto de Han como en la de Kim se les muestra posando felices con Jung mientras admiran su obra de arte demostrando una vez más la amistad que les une a pesar de haber terminado el drama All Blues. Jung es una caricaturista y actriz que apareció como el personaje principal de la película documental Your Face en la que compartió su historia de desarrollo para convertirse en artista mientras superaba los obstáculos que enfrenta debido a su síndrome de Down. Un gesto que gustó no solo a los fans de la serie y los actores sino también a los fans del artista. Y terminamos el video de hoy con la confusión en un error de traducción en una entrevista de la revista Grammy por parte de Chihyo de Twice. Tras el comeback de Twice, tras su renovación con JYP Entertainment, el grupo ha demostrado que quiere mantenerse en activo pese a la maldición de los 7 años. Debido a esto, el grupo se está enfrentando a numerosas actuaciones y entrevistas. Una de estas entrevistas fue la que realizó la líder del grupo Chihyo para la revista Grammy acerca de la renovación del contrato del grupo. Según el artículo, parecía que los propios miembros no sabían que habían renovado sus contratos hasta que JYP hizo el anuncio oficial. Chihyo dijo, Los fanáticos de Twice, llamados Ones, quedaron muy sorprendidos puesto que las miembros siempre se han caracterizado por ser muy cercanas. Antes de renovar, se supone que se habrían reunido y lo hubieran discutido todo en grupo. Ante dicha oleada de preguntas, la líder aclaró personalmente cualquier confusión respecto a su declaración a través de Bubble y dijo que se trataba de una mala traducción. Chihyo dijo que lo que quería decir era que ninguna de ellas sabía realmente cómo sería la renovación hasta que se sentaron a firmar los contratos. Sea como fuere, lo importante es que el comeback es definitivo y ahora solo nos queda relajarnos y seguir disfrutando de sus refrescantes canciones. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale al me gusta y compártelo que me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!